Mario Mario 2 Tienes la voz que te apre flash Akani on the beat A Papi Mali en Perth Papi Mali en Perth Papi Mali en Perth Papi Mali en Perth Iluminado por Lucifer Papi Mali en Perth Papi Mali en Perth Papi Mali en Perth me la voy a tragar Me la voy a beber Papi Mali en Perth Nigga yo quiero a tu mujer que la voy a coger Y la voy a morder y la voy a poner a toser Hasta mano poderes Diablo dame poder Diablo no vaya a correr Ella quiere beber Ellos no me llegan Ellos no me van a llegar Ellos no saben a donde esta el clavo Donde yo voy a clavar Ellos no me llegan Ellos no me llegan Ellos no me llegan Ellos no me llegan Ellos no saben por donde yo voy a doblar Ellos se estrellan contra las paredes Cuando me caen atrás Yo moviendo crack en un beat Yo no voy a parar Yo moviendo crack en un beat Yo no voy a parar Ellos no me llegan Ellos no me van a llegar Ellos no saben a donde esta el clavo Donde yo voy a clavar Ellos no me llegan 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 Mira tu jevo a mi nogra tocando Porque estoy sonando Tu quieres sonar Aquí te matamos Papi Mali en Perk Papi Mali en Perk Papi Mali en Perk Iluminado por Lucifer Papi Mali en Perk Papi Mali en Perk Papi Mali en Perk Me la voy a tragar Me la voy a beber Papi Mali en Perk Papi Mali en Perk Papi Mali en Perk Iluminado por Lucifer Papi Mali en Perk Papi Mali en Perk Papi Mali en Perk Me la voy a tragar, me la voy a beber Ellos no me llegan, ellos no me van a llegar Ellos no saben a dónde está el clavo Donde yo voy a clavar Ellos no me llegan, ellos no me llegan Ellos no me llegan, ellos no me llegan Ellos no me llegan, ellos no saben por dónde yo voy a doblar Ellos se estrellan contra la pared cuando me caen atrás Yo moviendo crack en un beat, yo no voy a parar Yo moviendo crack en un beat, yo no voy a parar Ellos no me llegan, ellos no me llegan Ellos no me llegan, lo mejor conmigo pueden evitar un problema Ellos no me llegan, ellos no me llegan Ellos no me llegan, lo que pueden evitar conmigo es un problema Papi Mali Emper Papi Mali Emper Papi Mali Emper Iluminado por Lucifer Papi Mali Emper 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 Me la voy a tragar, me la voy a beber Yo, desde Muli, desde Muli Akani, on the beat Papi Mali Emper Soy 40 Oh, ese vaqueo Dios en la bosque, el diablo bless you Eh, eh, eh Papi Mali Emper Papi Mali Emper Papi Mali Emper Austin matar